Este es el vídeo, yo creo que lo más gordo del programa, la visualización de este vídeo. En el vídeo se hace un homenaje a todas aquellas personas que han contribuido a difundir la historia de nuestro municipio. Y creo que el Basauri 500 era un momento muy bonito para homenajearles, para que la gente lo visualice, que han estado trabajando continuamente para difundir nuestra historia. Y divertirse en lo más posible. Son unas personas a las que podrían calificarse las orgullosas. La Antiglesia de San Miguel de Basauri, pues porque prácticamente a 1510, que es cuando se produce la desanección, esta Antiglesia dependía de Arrigo Real. No un documental histórico, sino un documental que fuera un homenaje a las personas vinculadas a Basauri, que habían escrito sobre Basauri, sobre las distintas etapas y desde distintos puntos de vista, sobre la historia de Basauri. Lo que hemos hecho son unas entrevistas muy resumidas, porque el documental dura 20 minutos, y de manera que fuera un documento ameno que pueda tener su interés y no sea demasiado aburrido. Entonces, bueno, luego, aparte de las entrevistas, pues le hemos querido dar un atractivo visual que ya comprobaréis. Basauri existía un programa, de hecho existe, bueno, existirá el año que viene, en una partida que es la beca de investigación, ¿no? Entonces, estas seis personas son, bueno, ganadores, por decirlo de alguna manera, de aquella beca de investigación. Entonces, pensamos que mejor que los ganadores de esa beca para incluirles, es como el colofón, ¿no?, de ese programa en el Basauri 500, incluirles a todos. Cada uno, como ha comentado Iñaki, tiene sus... José Manuel Mates Luque, arqueólogo, si no me equivoco. Bueno, yo a Román García, no tengo que explicaros ni quién es, creo, que todos le conocemos, le queremos. Iñaki Odriozola, también con blasones, escribió un libro. Yona Reche, pues ya sabéis, ¿no?, un escritor que va a ser ahorita, con sus viajes, abogando siempre por el apoyo de Luzquera. Olga Arenillas, también fue ganadora de... junto con Fernando Poza, es un libro que compartieron, fueron dos personas. Y, bueno, José Manuel Azcona Pastor, lo mismo, ¿no? Creo que no necesita tampoco que decirnos que se hayan elegido a estas personas, sino que estas personas son las que han trabajado en esta beca de investigación. Miquel Alvira, historiador, ha sido... es una persona de nuestro equipo. Que me había olvidado. Como no ha venido. Y ha sido poco el coordinador y guionista de la historia. Él hizo las... tuvo los primeros encuentros con los historiadores y, bueno, fue perfilando el contenido de las entrevistas, ¿no? Y, bueno, luego a la hora de las grabaciones, pues, bueno, lo que hicimos es sintetizar al máximo los estudios que cada uno había realizado, ¿no? En cuanto a Basauri, de manera que pudiéramos extraer los momentos más interesantes y que más pudiera interesar al público, ¿no? No entrar en complejidades de fechas y tal, sino, bueno, hacer un resumen que en el caso de la historia, al final, son cuatro titulares, ¿no? No entrar en complejidades de fechas y tal, sino, bueno, hacer un resumen que en el caso de la historia, al final, son cuatro titulares, ¿no? No entrar en complejidades de fechas y tal, sino, bueno, hacer un resumen que en el caso de la historia, al final, son cuatro titulares, ¿no? No entrar en complejidades de fechas y tal, sino, bueno, hacer un resumen que en el caso de la historia, al final, son cuatro titulares, ¿no?